Ah, no es cierto, casi ni hablo al inicio, ¿verdad que no? Entonces, no los saludo. Los saludo hasta después de empezar el video, ¿sí? ¡Sobres! Ay, cómo los adoro. Vamos a jugar. ¡Oh, mira! Nice. Aparte, quería presumirles esta cochinada. Este creo que es un buen mapa para andar escopeteando. Hoy voy a ser una total escopetera. ¿Nadie está usando doble? Bueno, gracias, ¿verdad? Oye, llega muy lejos. Oye, me dio el charco hasta allá. Mira dónde estoy, ¿qué onda? Oh, gracias. Bueno, a ver, allá creo que salen. Zona C, perdida. Jugada. El negocio es un buen mapa. Que venía y se agachó. Se iba a barrer y se agachó solamente, ¿verdad? ¡Oh, bien, bien, bien! Para salvarme y gracias. Si no, no me hubiera salvado. Ahora ya. Muy bien, ¿verdad? Ay, rápido. Sal, 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 sal. Ok, muy bien. ¡Es el Jacket! ¡Oh! Muy bien. A ver, ahora aquí. Ay, por favor, llega. Ok. Ay, ¿hasta qué hora le voy a dar, hombre? Ok. Mira, van a salir por... Ok, aquí vamos a poner esto porque me van a dar a la madre. Ay, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Miren acá. Ay, qué bonito. Y se fue para allá. Vámonos. Ven. No manches. No. Changos, monos. Ay, güey. Ay, güey, güey, güey. Oye, está con mara esta cosa. Ay, por favor, ven. Muy bien. Gracias. Ok. Un zape. Gracias. No manches. Es que está muy buena la escopeta. Les dije que iba a ser un godrol. A ver, ahora. Aquí. ¡Oh, no le di! ¡No le di! Bueno, a ver, aquí pusieron un pozo de resplandor. Y los mataron. Ahí está la pinza y espada conchina. Conchina. Por aquí. Ok, cuidado, atrás. Bueno, aquí está este... ¡Stop! Sujeto. Dijo, me voy a escapar. Dije no. Ay, es que no tengo a mano, es que no tengo a mano. A ver, ahora sí. Oh, buena. Apenas me prendo un poquito y ya. Mamá. Muy bien. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien, bruts. Bueno, aquí sale alguien. ¡Oh, chango! Sí me llevaba. Y si tengo guerrero solar, puedo curarme al ser agresivo con el melee o con esta cosa. Y aparte tenemos este, que al tener tres, al tener caminata de fuego por tres, no puedes matar a un sujeto con la escopeta con un disparo al cuerpo. Lo que se me hace un poco decepcionante, honestamente. Pero... ¡Ah, hola, dudes! Ni siquiera nos saludamos y ya va a empezar la siguiente partida. Hola, dudes. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Hoy vamos a usar esta cochinada que se llama El Camino de los Pasos Salientes. Y también vamos a usar esta cosa que se llama El Cuento del Transegunte. Este tiene blanco móvil y primer disparo. Está bien precioso, dudes. Me encantó este kuey. Este güey puede ser un gorro lip. Se ve bien precioso. Bien de los preciosos. El keitsuki. Mira, aquí ya sale este güey. Ok, les dije que... No, 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 no. Uh, somos muy yo de los buenos. Ah, le quería dar allá. No le di. Chán. Ay, güey, ven. Ah, güey, no, no, no. Ay, güey. Me asusté. No, 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 no. Ay, güey. Si me llega a dar ese Lemonark. Vamos. Yo digo que no. Ahí va a salir, mira. No. Bueno, vamos a tratar de mantenerme. Oye, no le di ni una vez. ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿A qué voy a poner esto? Nomás porque quiero perros. Nadie puede obligarme a lo contrario. Hijo, le hubiera puesto en el mercado. Le apliqué la misma. ¿Qué onda? A eso se le llama estrategia. A ver, ahí. Ay, güey. Si alguien le da ahí, ya sé, güey. Le doy 20 pesos. Ni que tuviera tanto dinero, güey. Ok. Con que no vengan de aquel lado, dude. Sigan disparándole a esa cosa. Exactamente. No. Pélatela ya. Pélatela. ¡No! Bueno, a ver. Creo que sale por aquí, mira. Ok. Muy bien. Este mapa está muy abierto como para usar tanto la escopeta, la verdad. Oh, buena, güey. Qué buena. Tienes mi respeto, Stark. A ver, aquí vamos a usar suferencia. Ok. Ok. A ver, ¿dónde estás, perro? ¿Qué pasó ahí? Ah, lo mató a mí, que me quedan. Creo. Oh, mira. Híjole, bueno, pues. Muy bien, pues. A ver. Hola, hola, güey. ¿Qué estás? Bueno, está bien, ya no voy. Vamos a seguir atacando por allá. Uy, está granada. Que no sea. ¡Qué enemiga! ¡Qué enemiga! ¡Uy, uy, 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 uy! A ver, igual ahí. Andale, güey. Oh, se recarga. Ya no tuve mi super. Hola. Te voy a tener que usar como carnada de mi super. Como carnada. Perdón, como... Como curación con mi super. ¿Qué onda? ¡Aaah! ¡Ah! ¡Oh, por favor! ¡Toma! Debo desaprovechar eso, ¿sabes? El cuento... Del transeúnte. Pero como es solar, güey. Pues así se ve, uff, chuladísima. De mugrero. Es solar y es el god roll. Entonces tenía que ser dorada. Pero un dorado solar, obviamente. Y este fue el skin perfecto. El chader. ¡Oh, qué preciosura! ¡Qué preciosura! No sé si se puede poner alcance máximo. Yo digo que sí con el cañón correcto. Pero vaya que tiene alcance esta cochinada. Tres oponentes. Ok, también, también. Y esta cochinada... ¡Ay, güey! Está bien fea. Nadie la usa. ¡Oh, qué preciosura! ¡Qué chula! ¡Qué chula! Pero pues vamos a darle... Pacífica puede ser un buen mapa para escopetear. Y para controlar. Es que me da miedo. ¡Órale! ¡Mira, no! No sé ni qué estoy haciendo, güey. A ver, no. Pues mátalo tú. Y dice, pues sí, güey. ¿Qué hago? ¡Mira, no! ¡Mira, no! Se fue para atrás. ¡Hola! ¡Adiós! ¡Ahí, güey! ¡Ahí eran dos! ¡Ahí, güey! ¿Dónde estoy? ¡Oro! Ok. Ahora, ¿dónde? ¡Ahí, mira! ¡Ahí, rayos changos! ¡No, no! Cuidado porque trae el charco. ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Ahí está alguien! ¡Ok! Oye, me gusta mucho este mugrero. Yo digo que... Con el catalizador, también está bien cerdo. No sé si se puede conseguir ya. ¡Oh! ¡Mira, ya vamos a intentar esto! ¡Ya! ¡Bye, have a great time! ¡Oh, changos bonos! Aquí viene alguien. ¡Oh, no manches! Yo pensé que no me iba a dar. ¡Ay! ¡Pss! 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 ¡El charco! ¡Allá! ¡Ya! ¡Ah! Salí del otro lado. Muy bien. Bueno, ahora vamos por acá. ¿Por aquí creen que salgan? Aquí están. ¡Ay, ven! ¡Ok! ¡Ay, no! Iban a salir acá. Yo pensé que iban a salir acá. Ah, mira. Igual que sí salen. ¡Oh, no ven! ¡En el rato! ¡Dos por uno! ¡Ah, rayos! ¿Dónde está este sujeto? Ven por acá. ¿Aquí? ¡No! ¡Jejeje! 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 Chagos de los monos Monos Eh, qué bonita escopeta Me gusta, me gusta esa badia Vamos a ver el éxodo Y tenemos escopeta Perros Y no cualquier escopeta, tenemos un godrol Que ni uso, güey, la verdad Pero pues bueno, es bonito tenerlo, ¿verdad que sí? Y que las personas que sí utilicen escopeta No lo tengan Aunque es muy probable que ya lo tengan Porque pues no es muy difícil Bueno, no, sí, es muy difícil de conseguir Pero Pues hay que ver, ¿verdad que sí? Mabel granadas locas Acabo de acertar otra vez, ¿sabes? Me gustan mucho las granadas del inicio Mira, van a salir por allá, ¿por qué? No sé Órale Ok, van a salir aquí, mira ¡No! Bueno, a ver, igual íbamos por allá Oh, ¿qué tenemos? Órale Ay, no aceptan un disparo No, hombre Que me ve yo tú, no mames Pinche cola Bueno, a ver Aquí en B podemos capturar Podemos Y por podemos Significa yo, ¿verdad que sí? Uy, güey, viene la de atrás Ay, el charco Oye, ¿cuántos charcos hay últimamente? Zona B capturada La ventaja en zonas es tu Járrenlo al perro Muy bien Oh, bueno Oh, mi teammate anda mal ¿De dónde está ese güey? Ay, sí, este cabrón Yo pensé que era mi teammate con super ese güey Oh Changa, man Ok Creen que venga A ver, no Esto ya se puso interesante Ok Y es que yo creo que viene el equipo Ok Ok, ok, ok Hombre Les dije que esto ya está interesante Aquí vienen No tengo amo de escopeta ni nada Y mis teammates no sé qué están comiendo Probablemente Oh, sean mocos changas Viene atrás, posible Eso no me lo esperaba Vamos aquí a Igual y tengo mi super Oh, perros Híjole, pensé que le iban a dar a las nalguitas Bueno, a ver, vamos acá Ándale, pinche idiota Un cara de pito Ahora vamos aquí Creo que aquí A ver Qué bonito es esto Es que este super está bien Cómo lo amo Ay, güey, güey No sé si lleguen a venir aquí Probablemente ya valen Ay, güey No sé si vengan aquí Muy bien, me salve Bueno, ahora Que se quite el charco este peor Bueno, igual les damos allá Pero por... ¡Ay, el joker! ¿Qué estás haciendo aquí, teammate? Aquí Muy bien Ahora ya Ahora vienen aquí ¡No! Ay, changas monos ¿Cómo no le vienen a la cabezota, hombre? Bueno, a ver Uy, este pinche idiota Un cara de pito A ver No sé por dónde vengan La verdad no sé ni qué está pasando Entonces lávanos por acá abajo Porque ahí viene el super Vamos a ver Ahí Sale este bandero ¡Óralo! No manches Bueno, aquí ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo que no le vienen a la cabezota, hombre? Bueno, a ver ¿Qué está pasando? ¿Quién? ¿Por qué digo changas de los monos? Ya no voy a decir monos ¡Ah! ¡Ya! Ya perdí la capacidad De decir changas de los monos ¡Ah! Ya le acabo de recuperar ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh! Por allá o por acá Me iban a dar con el super ¡Oh! Se murió ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde están, mecos? ¡Ah! Ya se escondieron Eh, ¿por qué no está nadie aquí? Mira, apenas me Salen en el radar Y oye, no, ¿verdad? ¡Ah, ya! ¡Ah! Es el sujeto y yo Tome de andar Eh, ¿qué usaron En la espada, tío? ¡Oh, changas de los monos! ¡Toma! ¡Chinga! ¡Toma! Impresionante Impresionante Apenas me prendí Mira No, hombre No manches ¡Ah! Ya se me olvidó Yo pensé que ya no estábamos Ya no estaba grabando Dije ¡Ah, qué bonita es la vida! Y luego Dije ¡Qué pedo! Para ustedes, ¿cuál es el godroll? Yo digo que un godroll Es subjetivo a cómo juegas Y pues yo digo que Blanco móvil Y primer disparo Para mí funciona perfecto Aunque ahorita estábamos Platicando Y pues como que Mejora de visante También está chidilla, ¿no? Aunque pues Igual y mejor Recargar, ¿verdad? Pero Puse destreza El punto es que Está muy buena Esta Como no la habíamos probado Dije Vamos a ver qué tal funcionan Y como son bajas solares Igual y también cuentan Pero creo que no cuentan tanto Para caminata de fuego Pero como quiera Está interesante, ¿no? Yo pensé que cuando tuviera Caminata de fuego El máximo Podía hacer una baja Con un disparo al cuerpo Pero Los deja como que Nada de hacer la baja Entonces pues ¡Qué decepción! ¡Qué mala onda! Pero Pues dentro de lo que cabe Está chido Está bien Y creo que te da El daño de armas En todas las armas Entonces está bien O sea Está muy bien ¿Qué más les quería decir? Ay papus Gracias por quedarse Hasta el final del video En serio Agradezco mucho Que me acompañen Hasta el final Porque me esfuerzo Cada minuto Cada segundo Del video Y pues que se queden Hasta el final Es como de que En serio Muchísimas gracias Este También gracias Por sus likes Gracias por sus comentarios Gracias por todo Lo que hacen por mí Por el canal No manchen Les agradezco Que me motiven tanto ¿Saben? Pues creo que ya no hay Nada más que decir Que espero que tengan Un excelente día Espero Que todo les salga bien El día de hoy Papus En serio No importa si es en la mañana No importa si es en la noche No importa si es en la tarde No importa si estás fingiendo Que estás trabajando Por escucharme Gracias Muchísimas gracias Y bueno Nada más que decir Nah Pues sí Sí dije un chorro de cosas Después de nada más que decir ¿Verdad? Y usualmente Solo decir eso ¿Verdad? Solo porque Es que el que mucho se despide Poco se quiere ir Algo así ¿Verdad? Que sí Alguna estupidez de esas El punto es que Gracias por acompañarme Y gracias por lo que hacen Los aprecio mucho Ay Dots Bueno Espero verlos muy pronto Dots Que bien se ve mucho Bye Se va Y se escuchó bien El rol